¡Suscríbete al canal! Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar Prometo que no me verás, que no voy a molestar Y sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada Que tengo mucha fuerza de voluntad y no te fallaré en nada Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Que el aire que me sobre alrededor y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé tu voz, la energía nunca liberará Promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Y rojo las promesas que me hice a mí Prometo pensar en ti Ahora prometo solo pensar en ti Y algo que sueñe de forma genial Prometo que no dicen nada Nada siempre es toda la verdad Nada significa nada Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes Palabras que no valen nada, 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 nada Que el aire que me sobre alrededor y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé tu voz, la energía nunca liberará Palabras que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?